Por otro lado, el gobernador regional de la Libertad pidió a los alcaldes que gasten su presupuesto de emergencia para recuperar las calles. Además, reiteró que contratará a 500 personas para ayudar a limpiar sus casas a los damnificados. Ya la campaña electoral, ya no estamos en busca de votos. Hoy hay que juntarnos en busca de hacer obras, obras que beneficien a la población. Afirmó que está dispuesto a trabajar con los alcaldes de la Libertad para recuperar las carreteras y calles afectadas por las lluvias y activación de quebradas a causa del ciclón Yaku. El gobernador regional, César Acuña, primero recomendó a las autoridades que gasten el presupuesto designado para atender la emergencia. Pasado ya las lluvias, tienen que preocuparse en limpiar las calles, limpiar las calles, invertir lo que les permite la ley, el presupuesto que tienen por emergencia, que es hasta el 20% de su canon. Entonces yo creo que hoy unos buenos gobernantes no pueden estar ahorrando dinero para hacer una obra física. Unos buenos buenos tienen que invertir ese 20% en atender a la gente. La autoridad regional agregó que para ayudar a los alcaldes primero deben suscribir un convenio. Además reiteró que contratarán 500 personas para las labores de limpieza en los puntos críticos de Trujillo. Yo he tenido la oportunidad de recorrer y ingresar a las casas. Hay casas con toneladas de arena, toneladas de tierra, toneladas de fango. Si esa familia lo dejamos solo, vive esposa y esposo y de repente la mamá. Son tres personas que jamás van a limpiar su casa. Entonces yo creo que si nosotros contratamos, que esa es la disposición del gobernador, contratar 500 personas por 10 días para que ayuden a tratar de ayudar a la gente que necesita. César Acuña también resaltó que sigue en pie la promesa de construir una obra de 2 millones de soles en cada uno de los 83 distritos de La Libertad. El perfil lo va a hacer la región, el expediente de la región, la construcción lo va a hacer la región. Entonces es la primera vez que vamos a descentralizar el presupuesto regional. Entonces le hemos dado plazo hasta el 31 de marzo y ya están llegando porque esos expedientes técnicos tienen que estar listos hasta fines de julio. El gobernador sugirió que las obras propuestas por los alcaldes tienen que ser viables y recomendó que no sean postas médicas porque a veces no hay personal y se convierten en elefantes blancos. Y una bebé de dos años perdió la vida instantáneamente tras ser...